¿Qué es magia negra o magia blanca? No, más bien aquí lo que radica es como la intención. ¿Cuál es tu intención como para ayudar, beneficiarte o dañar o perjudicar? Aquí entonces es lo que hace que la magia sea blanca o negra. Suena interesante porque hay dos senderos, bueno hay varios senderos dentro de la magia, pero aquí muchachos lo más importante es que ustedes trabajen en base pues a la intención de la magia. Que igual es la intención que le quieres dar a la magia para en base a esta pues crear, mover, modificar. Y aquí la importancia, en eso radica pues el color o la intención de la magia. Bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Qué onda acá me cuentan? Es algo que es muy fuerte y yo siempre lo he dicho es nuestra palabra. Nuestra palabra, nuestros pensamientos y nuestras acciones tienen tanto peso que si nosotros llegamos a creer, dice Wendy Guevara, y si es cierto, si lo sueñas lo puedes creer, si tú crees que lo vas a hacer, lo vas a hacer, pero si tú no crees, pues olvídalo. ¿Por qué? Porque dice nuestro Señor Jesucristo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a las montañas, muévete, y las montañas se moverían tan alto, tan fuerte, tan profundo, y créeme que todo te saldría para bien, para gloria, para éxito. Bueno, pues que te cuento. Yo soy alguien que me gusta mucho como cuidar, hablar, decretar, manifestar, porque los decretos y nuestras palabras son manifestaciones que en un futuro se van a volver realidad. Así es que debemos de trabajar con nuestros pensamientos. Nuestra tarea es crear, pues vender positivo, pensar que las cosas salgan para bien, y que todo se remedia para buena suerte, para fortuna, para éxito, para progreso y para prosperidad. Todo se arregla bien, todo sale con éxito, con amor, con abundancia, con alegría. Y pues bueno, siempre, siempre, siempre decreta cosas positivas, créelo, pero realmente siéntelo, o sea, no solo lo creas, siéntelo, siéntelo desde acá, desde tu corazón, para que entonces lo visualices, dicen, es que lo manifiesto, sí, pero la manifestación debe ser también basada en el decreto. Tienes que pensarlo, tienes que decretarlo, tienes que hablarlo, tienes que hablarlo con amor, con fe, con ganas de que realmente lo vas a hacer. Y por eso es tan importante que diario manifiestes, tú, por ejemplo, si quieres ser rico en abundancia, diario vas a decir, soy rico en abundancia, en prosperidad. Pero siéntelo, o sea, desde lo más profundo de tu ser, siéntelo. Porque algo que siempre los autores, los filósofos y los desde origen del universo, siempre te han dicho, es, cuida tu sentir. Realmente tu sentimiento, lo que llegas a creer, lo vas a cumplir, lo vas a hacer realidad. Un remedio contra la ansiedad es precisamente el ser, la yoga, el ejercicio de la yoga es buenísimo porque te va a ayudar a centrarte, a trabajar con tu respiración. Trabaja mucho con tu respiración, con tu sentir. Cuando te llega la ansiedad, yo sé que la chingada de la ansiedad a veces es tan fuerte que de repente de estar bien piensas que te van a matar o piensas que te va a pasar lo peor. Pero aquí, luego piensas que te va a ir mal. Pero si tú le das ese poder a la ansiedad, la ansiedad te come. Entonces aquí lo importante es que tú manifiestes que todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y lo hagas, no como María de los Ángeles cuando le hizo en su serie de todo estaba bien y se estaba burlando ella misma, ¿verdad? No, sino más bien de decir, todo está bien. Hay abundancia y armonía. Todo está bien. Soy luz y prosperidad. Todo está bien. Soy prosperidad energética. Todo está bien. Soy abundancia y prosperidad. Todo está bien. La riqueza y la alegría llegan a mi vida. Y créelo, manifiéstalo. Cree que todo está bien y todo será posible. Ten posible y ten fe que todo se dará conforme tú lo decías y tú lo decretas y tú lo manifiestas. Pero manifiéstalo. Créelo. Siéntelo. Cree en ti y cree en tus hechos. Cree en tus palabras. Cree en tus pensamientos. Y bueno, pues ya sé que es difícil y no crees que es fácil. Pero poco a poco. Día a día viviendo con esfuerzo, con alegría, con amor. Cree en tus pensamientos. Cree en tu open mouth.